Estoy muy bien acompañada, aquellos que nos siguen a través de nuestra red social en Facebook, Reciudadana96.1, nos pueden ver. Están con nosotras estudiantes de la carrera de nutrición, están en el último año ya, así que ya terminando este camino. Catalina, Daniel, bienvenida, buenos días. Belén Brondo y Karen Pereira. ¿Cómo están, chicas? Todo bien. Bueno, ya último año, ¿no? Así es. ¿Cómo llegan? Con ganas de terminarlo, ansiosas, debe ser una mezcla de sentimientos, ¿no? Sí, es una mezcla de emociones encontradas y con muchas ganas de terminar. Qué bueno. El último año de la carrera generalmente suele tener como tintes especiales, más allá de por ser el último y de empezar a pensar cómo seguirá el camino de cada uno. También aparecen desafíos como, por ejemplo, salir a la cancha cada uno en la carrera que haya elegido y encontrarse con la realidad fuera de las aulas, fuera de la universidad. En este caso, las chicas son de la Universidad de la Cuenca del Plata. Allí está la carrera de nutrición. Y es un poco esto, ¿no? Este año les toca salir, hacer prácticas, rotación. ¿Cómo vienen llevando eso? Bueno, la verdad que hasta ahora, muy bien. Ahora nosotros estamos finalizando la rotación con Red Alimendar. Red Alimendar es una red voluntaria, libre, laica y apartidaria que busca concientizar sobre el desperdicio de alimentos para que justamente el alimento se respete y tenga su fin, que es ser comida y no ser un desperdicio. Alimendar consta de varias, o sea, se realizan varias actividades, pero una de las más destacadas y reconocidas que tiene es el rescate de alimentos. Este rescate significa ir a la búsqueda de estos alimentos que se encuentran en perfectas condiciones, en perfecto estado, de panaderías, roticerías, servicios de alimentación, fruterías, verdulerías. Y se lo lleva a una institución o un comedor que quiere que pueda recibirlo, ¿sí? Pero para eso se tiene que verificar que el alimento se encuentra en buenas condiciones. Este alimento muchas veces ni siquiera fue vendido, no fue ni servido ni expuesto al público y que muchas veces estos lugares, por no contar con la infraestructura para volver a almacenarlos o para volver a utilizarlo, los tira. Entonces, estos lugares lo que hacen es se comunican con la red, la red va a su búsqueda. Como dije antes, se verifica, por supuesto, que esté en buen estado, en buenas condiciones. Y se pone en contacto con esta red de comedores y de instituciones con las que cuenta el voluntariado para, para, digamos, gestionar su destino. Esto se vincula desde la universidad en conexión con Alimentar, ¿es? Sí, puede Alimentar. Alimentar es un convenio que tiene la facultad desde el área comunitaria, entre tantos otros, ¿no? Y que, bueno, esta rotación nos ha tocado ahí. Qué bueno. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, en cuanto a la experiencia para nosotras fue muy emocionante porque en la facultad nos enseñan muchas cosas, pero desde la teoría, salir a terreno a ver la realidad es totalmente diferente. Pero yo considero que a las tres nos ayudó tanto como profesionales como personas también. Porque uno aprende mucho de lo que es ser solidario estando ahí adentro y que podés ayudar a muchas personas y que por ahí antes nosotras no teníamos la conciencia de todo el alimento que se estaba desperdiciando que podía ser utilizado. Y al entrar acá es como que ellos te hacen ver la realidad y te abren mucho la cabeza, mucho la mente. Y para nosotras la verdad que nos reayudó y es re gratificante. También queríamos agradecerles porque nos recibieron con los brazos abiertos. Qué bueno. Estoy chusmeando acá, Red Alimentar es una red, ¿sí? La más grande, red antidesperdicio más grande de Latinoamérica y está acá en nuestro país solamente en tres lugares, que es en Mendoza, hay una red Alimentar, aquí en Posadas y en San Rafael. Así que, bueno, somos privilegiados en tenerla, pero la verdad que yo no lo conocía y está bueno a través de ustedes, el convenio con la Universidad de la Cuenca y el trabajo entre todos dar a conocer este tipo de gente y de entes, ¿no? Que trabajan así. Muy bueno. Ahí termina lo que tiene que ver sus prácticas o sigue la rotación, cómo se van manejando. No, estuvimos dos meses con Red Alimentar y ahora nos toca hacer prácticas en otro lugar, dos meses más y ahí termina nuestra rotación. Y ahí termina. ¿Y ahora qué les toca? ¿Ya saben? ¿Lo van eligiendo? ¿Se los da la misma universidad? No, nos da la universidad, se arma un cronograma y es donde tenemos que cumplir ciertos ejes de rotación. Bueno, y ahora nos tocó comunitario y también estábamos desarrollando en el área de ASA, de administración de los servicios de alimentación. Y después nos tocaría el área de clínica de la nutrición. Así que todas las patas. Esto está buenísimo, insisto con esto, ir a terreno, como decía Karen, y bueno, poder ya salir y regresar de la carrera, en este caso, ustedes de la de nutrición, ya teniendo un panorama, seguramente se les despierta en este camino de prácticas y de rotación, algo que capaz que no sabían que tenían ustedes adentro, qué sé yo, hacer foco en esto comunitario, que capaz que si no lo conocían desde el plano académico, pero ya en la calle no iban a saber que existía y está bueno. ¿Son muchos estudiantes los que egresan este año? ¿Muchos futuros nutricionistas? Sí, cuento próximamente. Hace un toco. Carrera que empezó como chiquita y de a poco empezó a ir tomando cuerpo y son muchos los que eligen a la nutrición como modo de vida. Porque también creo que aprendimos que necesitamos ordenarnos los argentinos, ¿no? En cómo comemos y cómo nos cuidamos de adentro para afuera, ¿es así? Sí. Es como que ahora se está tomando conciencia de la alimentación. Antes como que no había mucho, no había casi conocimiento, tampoco había interés, digamos. Y ahora como que sí, la gente se está preocupando más por lo que consume. Sí, se está informando a través de las redes, a través de las redes sociales. Hay mucha información. Sí, sí, ahora sí. Y se le está dando también la importancia que merece, ¿no? Tal cual. Tal cual. Acá nosotros teníamos una nutricionista que, bueno, después tuvo que dejar venir porque, por ejemplo, un club de fútbol la contrató. O sea, se empezó a profesionalizar, se empezaron a profesionalizar diferentes ámbitos que como eje central debía estar siempre la buena alimentación, la nutrición. Así que, bueno, va a haber muchos acá. Y los que vayan a la Cuenca del Plata, ¿cuándo termina? ¿En junio terminan las rotaciones? Pero en diciembre terminarían. No, no, no. Fines de junio terminamos. Nosotros tenemos un día. Ah, ya, qué bueno. A mí me interesa. Ya, ya, ya están. Nos falta poquito. Qué bueno. ¿Recomiendan la carrera? Para que ellos estén interesados. Sí. Totalmente. Es una carrera re linda. Completa. Sí, muy completa. La verdad se da mucho de, bueno, diferentes temas damos acerca de, aparte de la salud, desde el ámbito nutricional. Bueno, también conocemos el funcionamiento del cuerpo humano, las patologías. Cómo nosotros podemos actuar desde nuestro lado para ayudar a mejorar los síntomas de las distintas enfermedades. Es muy completo. La verdad que sí. Y debo visitar a un nutricionista en breve. Si hay cosas, chicas, la llamo. Gracias por haber venido. Está buenísimo. Y esto de Alimentar, no sé cómo estuvieron trabajando ustedes, pero uno como ciudadano, si no es profesional o algo, puede acercarse, puede colaborar, puede vincularse. ¿Sí? Por supuesto. Lo más importante creo que es la concientización y saber que hay estos lugares que, o esta red, este voluntariado, donde se puede colaborar. Y creo que difundir esto es lo más importante. Así que eso ya es una gran ayuda. Bueno, yo lo busqué. Por ejemplo, está en Face. Es Red Alimentar. En vez de alimentar, está buenísimo con el verbo dar. Así que Red Alimentar, allí lo encuentran a esta, no sé si será asociación. Bueno, es una red anti-experdicio. La más grande de Latinoamérica está aquí en Posadas. Tiene una de sus sedes. Las chicas de la carrera estuvieron trabajando de la carrera de nutrición de la Universidad Cuenca del Plata. Saludos a todos por allá y que llegue junio ya y podamos festejar ese logro. Gracias, chicas. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Querés continuar perfeccionándote? La Universidad de la Cuenca del Plata.